¡Héctor el Rambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama! ¡Méndelo! ¡Yomo! ¡Yomo! No te lo puedo perder, Central Florida Racing Complex. Cuéntanos, Jaibrel, ¿este es tu motora? Es alcohol, es alcohol. O sea, ella es alcohol, ella está, en vez de usar gasolina, o estás usando alcohol. Antes era gasolina, ahora es alcohol con cuatro cambios. O sea, que es estándar. ¿Y a quién es que tú estás retando ese día? La nitrosa. ¿De quién? De Tatiana. Tatiana, no te lo puedes perder, escucha lo que te está diciendo Jaibrel, te espera en la raya. ¿Qué día? El día 20 de diciembre. Cuéntame, ¿dónde están los Pumper? Mi papá lo tiene porque él no se atreve a comprarme un Banshee. ¡Ah! Ustedes lo oyeron, él quiere un Banshee. Jaibrel Racing, el 20 de diciembre, se está enfrentando a Tatiana, de la gente de Demente Racing. Hay mucho que decir. Buenas noches, mi gente, nos encontramos en las facilidades de Big Valley Performance, donde, fíjate, se van a enfrentar estas poderosas máquinas. Central Florida Racing Complex, el 20 de diciembre. Tatiana, cuéntanos sobre tu máquina. Es un mini quad, 47cc motor, running pump gas and nitrous. Ya ustedes lo están oyendo, mi gente, esto es serio, esto es serio, el 20 de diciembre. Ok, recuerden, el 20 de diciembre. Estoy esperando por ti en la línea, el 20 de diciembre. Fíjate, y vamos a hablar de Jaibrel. Jaibrel, cuéntanos sobre tu máquina. Bueno, más que en una batalla, esto es una exposición de talento. El hombre tiene un motor que te lo puedes echar en el bolsillo, y yo tengo el motor que nadie quiere. Lo que todo el mundo dice que hace fuerza, 50cc, 4 stroke, uno es dos tiempos, y nos estamos curando. Los nenes están practicando, y a todos ustedes que tienen los niños en su casa, tráigaselos, llévenlos a Central Florida Racing Complex. Allí nos ponemos a disfrutar y la verdadera fiebre con los niños. Esa es la que hay. ¿Qué tú tienes que decir, papi? No correr en la calle, que puede chocarlo, puede pasar un accidente. Corre en la pista, que es lo más saludable. Eso es para que ustedes vean, Central Florida Racing Complex, el 20 de diciembre, no te lo puedes perder. Escucha, el 20 de diciembre, estas máquinas se enfrentan, ¿ok? Bajo los copicios de JT Promotor. Se enfrentan en la nueva categoría de los niños, donde tienen que irlo a ver, mi gente, no se lo pueden perder el 20 de diciembre. ¿Qué tú nos tienes que decir a base de la máquina? Bueno, es una mini squad, motor 47cc, me lo puedo echar aquí al bolsillo. Too strong, con un poquito de nitro para que despierde, porque si no, no corre. Aquí está la driver, Tatiana, que ella dice que la llama a la killer, que no hay nadie para ella en la meta. O sea, ustedes lo oyeron, mi gente, la killer. ¿Qué tú tienes que decir para el día 20? ¿Están esperando a él en la línea? Ya ustedes lo oyeron, mi gente, el 20 de diciembre, no se lo pierdan, JT Promotor los invitan. Ok, mi gente, nos encontramos en las facilidades de Big Body Performance, donde se está llevando a cabo el agite bien grande que viene, para los carros aspirados. Aquí tenemos uno de los corredores, el Demente. Demente, cuéntanos sobre tu máquina. Bueno, mi máquina es un R3, stock chasis, completo, motor 4 puentes, a Holi, 2 Fogger. 2 Fogger, o sea, que es un carro aspirado. Cuando hablamos de aspirado, ¿qué quiere decir aspirado? Para la gente que tal vez no entienda lo que sale. Es nitroso, nitroso, metiéndole nitro por esas venas para adentro. Ok, mi gente, recuerden, vamos a estar estrenando esta liga el 20 de diciembre en pistones versus rotores. Vamos a hablar aquí con el caballero. ¿Quién es él? Este es mi mano derecha, el famoso Fiebre, el Oscur. Oh, Fiebre, de Nueva York, Fiebre. Danos las palabras, pasa por aquí para que hablemos sobre la máquina de ustedes. Bueno, como le dijo mi hermano anterior, un carro que lleva 20 y pico de años con nosotros ya. Carro Azopanda, hecho backyard, como decimos nosotros, cuatro puentes, nitroso. Hace años atrás lo guiaba yo cuando era palanca, ahora lo guía él. Carrito que le gusta a todos los fanaticados. No somos los más rápidos, pero le damos el doble cabeza a cualquiera. O sea que estamos hablando, usted está en la categoría de los 5 segundos, tengo entendido. ¿Cuál ha sido el mejor récord de esa máquina? 5.80. Fue el año pasado que tuvimos un eventito bastante bueno, corrió bastante constante. Y esperamos hacerlo otra vez porque ya el carro ha hecho los 5.9 sin ningún problema, cómodamente. Fíjate, estamos hablando de otra faja que se está uniendo al club de la faja. Oiga mi gente, esta es la faja la cual van a pelear en los aspirados, la cual guerra empieza en pistones persurrotores el día 20. No te lo puedes perder, ustedes quieren esta faja, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate, tienen que venir a competir el 20, ya que ellos son uno de los corredores los 5 segundos aspirados. Cuando decimos aspirados es nitroso. Exactamente. ¿Y eso de goma pequeña que eso no funciona o se puede usar cualquier tipo de goma? Bueno, nosotros tenemos 26, 26 por 10, 28 por 9, a sopanda, a barrita, no la del bar, no forlink, el piso completamente de metal y supuestamente un R3. O sea que casi nadie le gusta ese carrito, un poquito más pesadito que Dazun y Starlet. Ok mi gente, recuerden el 20 de diciembre, pistón versus rotores, central Florida Racing Complex, se lo trae mi gente, la buena familia de JT Promotor, no se lo pierdan.